¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales y chavalitas? ¿Cómo estáis todos? Espero que genial, bienvenidos una vez más al canal Y ya llevamos más de un año en el canal y jamás he traído una clase de la KN44 en Battle Royale Porque realmente nunca he sentido un arma como para traer una clase al canal Pero, compis, ahora, en esta nueva temporada número 9, ahora sí que sí sirve la KN44 en Battle Royale Y vaya que sí sirve, compis, porque la verdad es que el arma va de escándalo Así que aquí os voy a dejar la clase, os voy a dejar el gameplay para que veáis cómo va esta arma Y recordad lo que siempre os digo, compis, esto es un juego así que disfrutéis de ser felices Paquito, dale al play, me cago en la leche ¡Wiii! ¡Nos vamos! ¡Vamos a ir al jereíto en el modo de Battle Royale, colequitas! ¡Vamos ahí a meter caña! O por lo menos vamos a intentar, ¿vale? Vamos a ir rápidamente, lo más rápido que podamos O sea, a por nuestro drop A por nuestra KN44 ¡Qué, compis! La verdad es que es una maravilla Por fin podemos utilizar la KN44 con garantías en el modo de Battle Royale Y nos vamos a ir para la turbina Joder, cómo me ha salido, ¿no? Nos vamos a ir para la turbina, compis, ¿vale? Vamos a intentar equiparnos rapidito aquí en estas casitas de... Bueno, entramos para aquí por esta zona cerca del helicóptero Y vamos... ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! Nos está cayendo un coleguita por aquí Vamos a intentar coger un arma y quitarnoslo del medio Vale, paquitas, paquitas ¡Ah! No hay arma ¡Ah, que se me lleva el helicóptero! ¡No! ¡No, tío! Vale, joder, me cago en la leche, macho Me ha chupado una cosa que quería hacer Bueno, la idea, de acuerdo, es de equiparme Parece que está por aquí Mi idea de equiparme, ¿vale? Eh... Coger cosas rápidamente Intentar ir a rusheo a saco Bueno, yo qué sé Para intentar hacerlo guay Pero me ha salido mal la jugada, míralo Nada, ahí está con mi helicóptero No pasa nada Vamos a pillar aquí todo lo que podamos Y nos vamos a acercar a las naves de... Ahí, de la turbina ¡Qué rabia, tío! Es verdad Es que no sé por qué... A ver, desde que está Blackout, la verdad Es que la gente, pues, le da como Para coger el helicóptero Aunque no cojan nada de equipo Pero cojan el helicóptero Se quitan del medio A ver si estuviese en la plataforma No entendería, ¿vale? Pero es que... Pues nada, bueno, no pasa nada Eh... Bueno, ya tenemos otro helicóptero Así que... Vamos a ver si hay algún piltrafilla por aquí Va a intentar pegar ese rusheito Con nuestra fene Que la verdad es que... Bueno, la fene... Es que os voy a contar con piltrafenes La hostia para rushear Va súper bien Pero... Eh... Estamos escuchando pasitos por aquí No sé si serán pasitos de... Mira, lo tenemos aquí abajo Vamos, coleguita Vale, lo tenemos Es un bot chino Vale Estamos escuchando por aquí también un piltrafilla Creo que está en esta nave Vamos a echar... Pues sí Vamos a echar un vistacito Eh, se ha parado Vuelve a andar Va, lo tenemos aquí Vale Que me quedo sin malas Claro Eh, oye, ¿qué pasa, tío? Te disparan y sigues cogiendo cositas Claro que sí, guapi Vale Pues anda un poquito despistado el coleguita Pero bueno, no pasa nada La verdad es que mejor Porque me voy a quedar sin malas en mi fene Se junten en un pis, eh Yo soy un rushero Me lanzo al cuello por ellos Me da igual que sean uno, dos O un equipo completo Yo soy un rushero Me juego la vida por ahí Tenemos un piltrafilla Que estamos escuchando por aquí los pasitos, coleguita Venga, vamos a concentrarnos, ¿vale? Ay, Dios mío, vaya telita, colega Vale Eh No lo vemos al coleguita Pero estamos escuchando los pasos por aquí Eh Vale, está por fuera, está por fuera Estamos escuchando esos pasitos Y lo tenemos aquí al coleguita Vale Nos vemos en el lobby en un ratito Ay, que no me ve Vale, compis Vamos a intentar ponernos un poquito serio Vale, solamente un poquito de aquí Está todo el pescado vendido ya en las turbinas Así que nos vamos a coger nuestro helicóptero Eh Calla, calla Que nos presiona el helicóptero Buah No viene a rushear Vamos a coger rápidamente Este bicharraco Este cachorro volador Vale, no viene ¿Cómo está con nosotros? Va, vamos a hacerle el lío a este coleguita Ay, compis Al final el lío me lo hizo él Eh, me quedé con toda la cara de tonto Pero quedarse bien con esa skin Porque más adelante volveremos a ver a ese coleguita Buah, buah Nooo Tío, se lo lleva Ay, tío, que se lo lleva, colega Pero qué clase de banqueada acabo de hacer Pero bueno, es que no Madre mía, tío Quería aparcar el helicóptero en lo alto del tejado Y, pues bueno, no lo he parado del todo Y, pues nada Me quedo con la cara de pan prima Venga, vamos chavales y chavalitas Vamos ya a por nuestro drop A ver, vale A por nuestra KN44 Porque quedan 53 piltrafillas en la partida Y a mí me gusta coger la clase siempre lo antes posible Para poder, pues eso Mostrarle lo más que pueda Bueno, así que Vamos volando Bueno, no vamos volando No, no vamos en el coche, vale Porque no hemos quedado en el cáptelo, tío Eh, tenemos un piltrafilla por aquí Va, ¿dónde estás, coleguita? Ay, ya nos lo tenemos aquí Vale, tío Nos vemos en el lobby en un ratito Coleguita Vamos a pillar la moto Que me gusta más que ese coche, vale Y nada Nos vamos Vale, aquí tenemos nuestro drop, coleguita Vamos a pillar ya nuestra KN44 Vamos a ver lo que podemos pillar por ahí Para reventar con este bicharraco, compi Porque la KN44 Lo digo en serio Va totalmente drujo esta temporada en el Battle Royale Vale, compis Vamos a ir a potenciar el ninja Porque ya sabéis que el ninja sin potenciar No vale absolutamente para nada Es como un coche sin gasolina, ¿de acuerdo? Que no sirve para nada Bueno, en la asiento de atrás se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Como, no sé Comerte un bocadillo, por ejemplo Vale, aquí tenemos otro potenciado Hay que un piltrafilla aquí Voy a hacerla, tío Eh, eh, que no nos ve Ah, no, que intenta escapar Ay, pobrecita el coleguita Que quería escapar Mira, justamente aquí tenemos un coche, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene asiento de atrás Ahí no nos vemos con un bocadillo Pero no nos pasa nada Los vamos a coger Y nos vamos por ahí, coleguitas Vamos, compi Segundo drop de la partida Vamos a ir a coger nuestra Ritter Y ya vamos a estar equipados Hasta las cejas, coleguitas Ahora sí os tengo que decir Que bueno, todavía no hemos traído un vídeo de la Ritter Eh, pero bueno En mi Discord dejé la clase Así que sí que de verdad Podéis pasarse por allí O esperar porque próximamente Vamos a traer el vídeo Con esta clase de la Ritter Que va de escándalo, compis Aquí tenemos a alguien Dentro de esta casita Bueno, se me ha ido el dedito un poco Eh, tenemos otro Vale, coleguita Ay, que son dos bebecitos, tío Que le huene la cacota a los pañales Venga, vamos Que quiero llenar la mochila Hasta los topes Estamos escuchando un coche Aquí adelante Vamos a ver si podemos hacerle el lío Venga, vamos Guau Le hemos dado Venga, vamos Me cago en la leche Eh, bueno Es complicado, ¿vale? Hacer un headshot de ahí Cuando van en el vehículo Pero bueno Hay que intentarlo siempre Eh, vale Tenemos aquí un coleguita Venga, tío No me des la espalda De esa manera tan ruin Bueno, ruin Porque, tío, pobrecillo Si no, que quería salir por patas Vale, aquí se nos ha apagado Este coleguita Que venía con uno en la torreta Pero Tengo previsto solo ahora Sí, míralo Estoy Vale Ah, manqueada Venga, vamos Lo tenemos Ah, manqueada Me cago en la leche, tío Guau ¿Pero esto qué? Eh, hemos escuchado un sniper por ahí Vale, vamos a cambiarlo de tejado A ver si podemos darle un headshot A este coleguita, tío Yo me parece que está un poquito despistado Vale, vamos a acercarnos un poquito más A ver Míralo, tío Ni se menea, coleguita Le estamos disparando Y ni se menea Pero ¿Qué ha pasado ahí? Vale, más adelante tenemos un sniper Este venía con alguien en la torreta Vale, míralo Lo tenemos aquí Míralo, va con el skin de bot Eh, pero ¿qué pasa? Esta gente está dormida, tío Pero bueno, colega ¿Qué os pasa? Eh, mira Tenemos uno aquí tumbado Eh, colega Pero que estoy aquí Míralo Pero bueno, esto que Esta es la jugada Más surrealista ¿Vale? Que yo he vivido En Call of Duty Mobile Creo, ¿Vale? No sé que les ha pasado Estos coleguitas Pero bueno A ver Eh, igual han recibido Una llamada a todos ¿Vale? Venga, vamos compi Que solamente nos quedan 8 piltrafillas Para acabar la partida Y el sniper Lo tenemos por aquí Ah, creo que es este Vamos Vamos, un headshot Venga, bonito A la zona Vale, perfecto Headshot en toda la cabezota Coleguita Nos vemos en el lobby En 0, porque ya queda poco Para acabar la partida Vamos a pillar este carraco Y nos vamos a quitar del medio Que la zona esta ya hace pupita ¿Vale, compi? Ya hace mucha pupa Bueno Vale, por aquí estaba viendo Un poquito de jaleo Hace un rato Míralo Ahí tenemos gente Míralo Eh, eh Mira que tenemos aquí Vale, coleguita Atropellado, tío Venga, vamos Vamos, vamos Vamos a intentar Coger un poquito de distancia A ver si podemos Darle un poquito de candela Con la RITIC ¿Vale? Vamos ¡Gualo! Headshot Vale, nos hemos quitado Uno de las 4 Ah, va, bueno Ahí tiene un jaleo Eh, vale Nos hemos quedado Contra un equipo Vale, coleguita Míralo Este es el que me robó El helicóptero Al principio de la partida Quiero vendetta, tío Quiero vendetta Vale Vamos a acercarnos un poquito Está ahí curando al compi Que le hemos pegado Ante el headshot Va, son tres, eh Son tres Vamos a traer candelita Venga, vamos Lo tenemos ¡Guau, guau, guau! ¡Hostias! ¡Eh, eh! No son los perros Ah, los perros sarnosos, tío Creo que ha quedado uno Por aquí cerca Aquí en la roca, tío Míralo ¡Va, va, va! Lo tenemos Vale, tío Eso te pasa Por robarme el helicóptero Coleguita, tío Me ha robado Mi... Bien más preciado Vale, mi cacharro volador Eso no lo perdono, tío Bueno, hemos tenido suerte También, ¿vale? Porque, bueno Ha cuidado el coleguita Y nos lo ha puesto Un poquito fácil Y nos queda un pil trafi Ya para acabar la partidita, tío Venga, vamos, tío Asoma la cabezota Cinco minutos después Me cago en la leche, compis Ya no sé cuánto tiempo Llevo dando vueltas Y no veo el pil trafi Ya que nos falta Yo no sé Cómo la gente tiene Tanta paciencia ¡Va, lo tenemos aquí delante! Por fin nos hemos encontrado Y mira que he pasado ahí Como cuatro o cinco veces Vale, es postergate Nos ha quedado una balita, tío Una sola balita Para mandarlo a la amiga En la partida Vamos a tirar granadas A ver si nos suena la flauta No lo podemos quitar del medio Vale Pues nada, va a ser que no Va a ser que no Vamos a echar un duelo de sniper Para nosotros Tiene una clase nueva ¿Vale? Míralo, está en el mismo sitio Venga, vamos Toma, coleguita Headshot Headshot, compis Es que esta Ritek Va también de escándalo O sea, tengo que traer también Esta clase al canal Pero bueno, compis Aquí estamos hablando De la carne 44 Que la verdad Que revienta Va súper, súper bien Es un arma espectacular La verdad es que la clase Va de escándalo Así que si la pruebas Y te gusta O si no te gusta O dime que le cambia Deja en el abajo En los comentarios Y si no estás suscrito Al canal Te invito a que te suscribas Activa la campanita Para no perderte Ningún de los vídeos Y nos vemos A la próxima, compis Chao, chao Chao, chao